Música Desde tempranas horas de la mañana, el desorden en la terminal de buses del mercado municipal de Masaya se hace presente. Para los transportistas de esta ciudad, el caos que impera en esta zona les ha traído muchos problemas a la hora de circular, porque podrían atropellar a algún comerciante, por lo que hicieron un llamado a la alcaldía sandinista a que busque una solución frente a este desorden que amenaza con extenderse a otras bahías. El primer punto sería el acceso a la ubicación del bus, porque el cliente ya sabe donde se parquea y donde lo puede abordar. Uno, dos, y el peligro que crea por a la hora de parquearse en el bus, tenés un montón de gente que está desordenada, y no los está dando espacio para ubicarnos bien, entonces los riesgos se sumen muy alto. La situación de la terminal ha sido un conflicto de hace rato. La terminal fue declarada de utilidad para los transportistas, pero los comerciantes se la han venido tomando continuamente, de un lado a otro los están. Aquí esta gente no es, no es cuartera, aquí somos gente rebeldosa las que están en la mayor parte. Y nos han afectado a nosotros todas las unidades, porque nos han quitado todas las bahías de las terminales, tanto de las filas, como las cortezas, los cocos, quismas, copredillas, corcillos, todas las bahías nos han quitado, y nos hemos visto viajes perjudicados. ¿Qué han hablado de ustedes con la Intendencia o con la alcaldía? ¿Qué les ha prometido? Mira, yo tuve casualmente ayer una plática con la Intendencia, y me decía el de la Intendencia que vamos a convocar a una reunión, sector transporte, con las cooperativas, para ver esta problemática, para ver en qué quedamos. Porque la verdad es que aquí estoy un caos, mira ahorita cómo está casualmente, aquí no hay bahías, no hay lugares de parquear. Mientras tanto, los comerciantes siguen esperando a que la municipalidad les asigne un espacio digno y está solo. Mientras no haya un espacio para el guartero y el mayorista, aquí no habrá orden. Los que tienen que ordenarse primero son ellos, porque aquí todos se han ido, han vendido espacios, lugares, se han ido llenos de reales, y siempre el mayorista y el guartero, este mercado es el más desordenado. Este mercado anda la gente tirada por todos lados, a nadie le importa, lo que le interesa es cobrar los cinco por bulto y estar pendiente de los camiones que entran para cobrarles un montón de dinero. Se trató de conocer la versión de las autoridades municipales, pero no fue posible. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua. Noela Milcar, Gallegos. Noela Milcar, Gallegos.